Son miles de estudiantes los que han finalizado su formación en educación básica y deben continuar con el nivel medio. En el Instituto Nacional 14 de julio de 1875 ofrecen diferentes modalidades de bachillerato. Muy importante la invitación no solo a los estudiantes, muy importante los padres de familia deben de ser un factor importante en la toma de decisión de los estudiantes. Muchos estudiantes todavía no saben qué elegir en su carrera de bachillerato. El bachillerato agropecuario es una carrera muy completa e integral que no solo les va a permitir obtener todas las materias básicas de un bachillerato general, sino que el plus de obtener una carrera técnica, un bachillerato técnico y en este caso el agropecuario, que está enfocado a que los estudiantes obtengan las mayores competencias productivas para poderse desarrollar ya sea como un empleado o como un productor del área. Las autoridades del INGO promueven un formulario de preinscripción en el que los interesados pueden reservar su cupo para estudiar en el bachillerato elegido. En la institución cuentan con las herramientas y espacios para el desarrollo educativo y práctico. ¿Cómo pueden ustedes acercarse al instituto? Pues el instituto ha puesto en sus redes sociales, Instituto Nacional 14 de Julio, una ficha de preinscripción para que ustedes puedan preinscribirse en las especialidades que ustedes gusten, aunque yo les estoy recomendando inscribirse por supuesto en el bachillerato agropecuario, que ofrece muchos beneficios pues, entonces ya están disponibles en las principales redes sociales, la preinscripción que creo que va a ser a partir de diciembre y pues los esperamos, cualquier consulta también pueden acercarse a las oficinas del Instituto Nacional 14 de Julio. Aunque el bachillerato técnico vocacional agropecuario es una excelente opción para estudiar en el Instituto Nacional 14 de Julio de 1875 en San Francisco Gotera, los interesados pueden acercarse o buscar en las redes sociales más información y conocer la amplia oferta académica. Con imágenes de Herbert Claros para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.